El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, promoverán el retorno de 13 profesionales uruguayos al país para fortalecer los recursos humanos nacionales que evalúan los impactos de las inversiones que arriban al Uruguay. Este proyecto está enmarcado en el Acuerdo de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental que ambas instituciones firmaron en 2007. En ese marco, las cosas bien concretas que firmamos hoy, el plan de retorno de profesionales es parte de lo que es ese programa de fortalecimiento que está en gestión desde el 2007 junto con el BID. Aprobamos un préstamo de 5 millones de dólares en mayo de 2007, cuyo objetivo particular era precisamente contribuir al gobierno uruguayo en fortalecer su sistema de gestión ambiental a través de un fortalecimiento institucional de sus capacidades técnicas. Y uno de los objetivos específicos de ese programa es precisamente mejorar la capacidad de evaluación de los potenciales impactos ambientales de inversiones de gran porte y ejercer un control de impacto ambiental en cualquier de los proyectos de desarrollo. Bien claros en cuanto al alcance del programa, lo que estamos buscando es justamente la integración a la dinama o a las áreas ambientales de alrededor de 13 profesionales. Esto es para que la comunicación sea clara y nosotros no despertemos expectativas por arriba de lo que el programa puede apoyar. Gracias.